Hola chicos que tal soy Dash Aniston con nueva información relevante del mundo de Naruto y es que a pesar de que la historia de Masashi Kishimoto y el autor ya ha afirmado que no planea volver a trabajar sobre su historia, si hay ciertos spin off que forman parte de los acontecimientos canónicos tal como es la novela de Itachi Shinden. Si, la historia que nos cuenta un poco más a fondo sobre Itachi y sus decisiones que tuvo que tomar desde el día que Shisui murió y el despertó su Mangeki Sharingan hasta la noche de la masacre e incluso un poco más después de ello. Toda la información está aquí en esta nota, dice que la página de Amazon reveló que la novela de Itachi Shinden, que es decir la verdadera historia de Itachi, se titula Noche Oscura o Anya Hen. Junto con su amigo Shisui, Itachi emprende una misión de asesinato, donde este ninja debe eliminar espías con la recompensa de que si lo logra podrá unirse a los Anbu. Esto es interesante porque nos habla del rito de iniciación de Itachi, es decir que para él que pudiese entrar directamente a los Anbu, tenía que eliminar un grupo de ninjas espía. Posteriormente nos platica lo que sucede, la muerte de Shisui y finalmente el ultimatum de Danzo y que Itachi decide asesinar a su clan. Por supuesto todo esto desde la perspectiva del propio Itachi, vamos a conocer sus sentimientos, su historia, que sucedió, posiblemente conozcamos a quien fue la novia de Itachi, que es uno de los grandes misterios que posiblemente se barajen dentro de esta novela y sería bastante, bastante interesante. Dice que esta novela se va a estrenar el 2 de octubre y por supuesto la segunda el 4 de septiembre. La segunda parte tiene el nombre de Itachi Shinden Komiugen, ¿de acuerdo? Entonces toda esta información relevante de Itachi va a estar publicándose, Amazon ya las va a tener disponibles y así vas a poder conocer la historia de tu personaje favorito. Si la información te sirvió por favor comparte el video porque eso me ayuda bastante a mí para seguir creciendo y hacer esta clase de material. Por favor suscríbete a mi canal si quieres tener más información de Naruto y como ya te dije no te olvides de compartirlo para que también tus amigos sepan de esta noticia. ¡Hasta la próxima!